En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. Por pedido de las autoridades nicaragüenses, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha cerrado su oficina en Managua, terminando así su misión humanitaria en el país, informó en un comunicado el Comité Internacional de la Cruz Roja. En el comunicado, reiteró su disponibilidad para reanudar su diálogo y acción humanitaria en Nicaragua, pese a que la dictadura le solicitó retirarse. El gobierno de Costa Rica firmó este lunes un proyecto por 2 millones de dólares con la Organización de Naciones Unidas, ONU, para fortalecer la convivencia pacífica, la integración comunitaria y la respuesta institucional en la atención de migrantes y refugiados en comunidades de la zona norte del país. La ONU, el Ministerio de Seguridad Pública y el de Planificación y Política Económica informaron en un comunicado de prensa que la iniciativa será ejecutada a partir de enero de 2024. El régimen de Daniel Ortega continúa confiscando en Nicaragua y esta vez le tocó a la Casa Pastoral en San Pedro del Norte, perteneciente a la Iglesia Católica de dicho municipio. El pasado viernes, agentes policiales llegaron desde Managua junto al alcalde del municipio a pedirle las llaves al sacerdote llamado José, de origen colombiano. Cheney Palacios Miss Universo 2023 estuvo una semana en Jakarta, Indonesia, como parte de su agenda con la Organización de Certamen de Belleza. Palacios había anunciado que su segundo viaje como Miss Universo tenía fines altruistas y empresariales. Miss Universo señaló que la gira por el continente asiático obedecía estrictamente a compromisos con marcas promocionales afiliadas a la organización. Y en el ámbito internacional, los chilenos rechazaron otra vez este domingo la posibilidad de cambiar de constitución, manteniendo de esta forma el texto que data del periodo de la dictadura de Augusto Pinochet. De acuerdo con la autoridad electoral, más de 15 millones de chilenos estaban convocados a las urnas. Con más del 99% de los votos escrutados, un 55.76% votó en contra de la nueva propuesta. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias, José, por tu resumen. Recuerde que Just Roots Color Bar, allá en la ciudad de Houston, perdón, en Houston, en la ciudad de Belén, en Texas, ahí en la 6809 Chimmy Rock, ahora que usted desea tomarse esa fotografía de recuerdo con la familia. Entonces, realice el retoque y refrescamiento del color de su cabello en Just Roots Color Bar, 281-888-5184. Es el teléfono que debe marcar para que lo estén esperando y que lo atiendan como usted se lo merece, en el mejor salón de belleza de la ciudad de Belén, allá en Texas. Just Roots Color Bar. El viernes, el presidente de la Asamblea Porcina, el criminal delincuente sancionado por los Estados Unidos, Gustavo Porras, dijo algo que no sorprende por el nivel de criminalidad en la que él se ha visto involucrado. Es un tipo sin el más mínimo de los escrúpulos. Y entonces, al hablar de lo que habían hecho estos holgazanes de la Asamblea Porcina durante el año 2023, en la clausura del 39 periodo legislativo, habló de las reformas que aprobaron por órdenes de Ortega a la Constitución, las cuales, dicho sea de paso, las pusieron en vigencia sin haberlas aprobado en segunda legislatura. Es parte de lo inverosímil en Nicaragua y cómo machacan las leyes y las ponen a su medida. Entonces, una de las reformas fue el del tema de la nacionalidad. Tratando de justificar el crimen de lesa humanidad, que a la vez es una confesión de Porras, de la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, al referirse al destierro y a la decisión de la dictadura de quitarnos la nacionalidad a más de 300 personas entre los 222 más 94 más. Dijo que, en el caso de los desterrados 222, deberían de estar agradecidos porque en otros países no solamente les quitan la nacionalidad, sino que los fusilan. Oiga bien, dice que se trata de naciones democráticas donde pasa eso. Me hubiera gustado que mencionara alguna en específico. Fusilarlo a estas alturas, hoy, hoy, en el siglo XXI, hoy, a estas alturas que naciones democráticas, doña Díquel, no, 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 no. Me dice doña Díquel, en Irán no hacen. No, es que Irán no es una nación democrática. En naciones democráticas, ¿por qué no se atrevió este fantoche a decir una nación democrática que fusila hoy día a alguien que declara traidor a la patria? Pero veamos el momento en el que este delincuente, que es un servil chupachancletas y calcetines de colores de la dictadura, indica, bueno, pues, que los desterrados también deberían decir gracias porque solamente nos quitaron la nacionalidad, no nos mataron. Cuánta delincuencia y cuánta impunidad que sale del hocico de este criminal. Alguien que comete el delito de traición a la patria en cuanto es sentenciado como traidor a la patria, inherentemente pierde la nacionalidad nicaragüense. Es lo menos, es lo menos. Seguro, seguro que somos antidemocráticos, que somos cualquier cosa, pero hay países de esos muy democráticos que los fusilan. Es decir, los ejemplos de la democracia a la traición a la patria los fusilan. Nosotros simplemente, mira, no puede ser nicaragüense, andate, vivir renegando, andate. Nadie tiene el derecho en ningún país donde se aprecia de ser supuestamente un país democrático, cosa que no es Nicaragua en la lógica. Nadie tiene el derecho a quitarte lo que es tuyo por inherencia. Vos nacés en un país y sos de ese país. No hay nada ni nadie que te pueda quitar eso. Nada ni nadie. Ellos dicen que nos quitaron la nacionalidad. Cuando la dictadura caiga, la vamos a recuperar o vamos a llegar a traer lo que es de nosotros. Un documento que dice soy Luis Galeano, nací el 12 de febrero de 1978 en Managua, Nicaragua. Punto. A mí no me interesa lo que diga el delincuente de Gustavo Porras, la delincuente de Rosario Murillo, el delincuente de Daniel Ortega y toda esa manada de criminales matones en Nicaragua. No me interesa. En un país democrático, dice él cita, cita porra, esos que se aprecian de ser democráticos, que cite uno hoy en día en el siglo XXI que fusilen a las personas que dice él, verdad, que son declarados traidores de la patria y los llevan a un paredón, a matarlos. Porque hay un dictador, un criminal que dice porque traicionaste a nuestro país, entonces mereces morir rafagueado. En un paredón, fusilado en un paredón. Si Porras estuviese en un país democrático, estaría preso. Así de sencillo. Si Gustavo Porras estuviera en un país donde la justicia funcionara, estaría preso él, Daniel Ortega, la Rosario Murillo, Roberto López y toda esta manada de criminales que han cometido uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cantidades de delitos y crímenes de lesa humanidad. Ah, pero él viene y es casi prácticamente a decir agradezcan que somos magnánimos, somos benevolentes, somos personas piadosas. Solamente les quitamos la nacionalidad. Agradezcan, doña Díker, la escucho. Bueno, lo que pasa es que, dice doña Díker, que están acostumbrados al tema de fusilar gente, y que no uno, varios de los exmiembros de la Guardia Nacional, exmiembros de la Contra, fueron aniquilados por ellos mismos, por los andinistas. Entonces, uno dice, el nivel de desfachatez que tienen estos tipos es simplemente desbordante, no hay límite, no hay nunca. Es olímpico. Agradezcan, entonces, que somos buenos, hermanos, que somos personas misericordiosas y solamente les quitamos la nacionalidad, no los mandamos a matar, que es lo que se merece. Reto a este delincuente a que mencione un país democrático en el mundo, democrático en el mundo, que hoy día cometa tal barbaridad. Ah, pero como está rodeado de achichincles de los dictadores, no hay nadie que le contradiga y le diga, ¿sabes qué? Deja de decir estupideces, brother. Deja de decir estupideces. Deja de comportarte como alguien que ignora y que manipula y que tergiversa la realidad de una manera obscena. Reacciones. Miguel Mendoza, por ejemplo, que venía en el avión de los 222, desterrado, después fue desnacionalizado, reaccionó así de esta manera en su cuenta de X. Ahora que el matón y ladrón de Gustavo Porras ha dicho que los desterrados, agradezcamos que no nos fusilaron, recordé a un interrogador del chipote que me dijo, si esta fuera una dictadura estuvieran muertos todos ustedes, porque las dictaduras matan y aquí siguen vivos. Le respondí que no era cierto porque Somoza, siendo dictador, tuvo preso a Ortega y a otros andinistas como Tomás Borges y salieron vivos para contar la historia, aunque Ortega no era preso político. En la época de Somoza estuvo preso siete años por ladrón. Es lo que escribió Miguel Mendoza. Juan Sebastián Chamorro reaccionó de esta manera. Y en otros países meten presos a los ladrones que se lucran a costa del Estado, como ese gordo Porras impresentable. Es lo que, un par de reacciones de secuestrados políticos o excarcelados políticos y desterrados por la dictadura. Increíble. O sea, yo no sé, pues, escribamos todos una carta de agradecimiento al magnánimo, al magnífico Gustavo Porras, porque es un perdonavidas. ¿Qué cosa? No, 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 pero es que él, no, 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 no. No, yo sé, yo sé, pero es que el que está hablando, el que está hablando es él. Ortega lo que ha dicho es que, bueno, pues, no merecen ser nicaragüenses y, bueno, pues, ya hay todas las estupideces que salen de su hocico. Pero este es el que dice, ¿sabe qué? A ver, agradezcan que no los matamos, porque en otros países los matan, los mandan a un paredón a que los maten. Agradezcan que no los matan. Increíble. Increíble. Las palomas y las aves le tiran a las escopetas. Bien, también el fin de semana, el sábado, el viernes en la noche y el sábado por la mañana, las imágenes inéditas de lo que ocurrió aquel 9 de febrero, el 8 de febrero en la madrugada y el 9 de febrero durante todo el día. Un avión tripulado, o mejor dicho, en el que estaban solamente 10 personas dentro, un avión que se llevó a 222 de Nicaragua. Salió a la medianoche de Estados Unidos, de Virginia. Y la nota, excelente por dicho sea de paso, la nota de Kate Applegate, es la periodista que escribió y que trabaja en el servicio exterior de los Estados Unidos. La operación Welcome Nickass, que detalló todo lo que ocurrió, o mejor dicho, una buena parte de lo que no se sabía del otro lado. Habíamos escuchado lo que sentían los excarcelados cuando llegaron a sus celdas, los montaron a los buses con las ventanas cubiertas, no sabían para dónde iban, vamos por aquí, nos llevan para la modelo, no vamos para otro lado, estamos entrando al aeropuerto. Todo eso lo escuchamos en diferentes entrevistas que hicimos posteriormente al destierro del 9 de febrero. Pero del otro lado, del lado de los Estados Unidos, conocimos los detalles de quienes estuvieron involucrados en Managua, en la Embajada de los Estados Unidos. El gran papel, y déjeme decirle, el gran papel del embajador Kevin Sullivan, que es a quien el mitocóndrico Oscar Moncada le propuso perdón, Dennis Moncada, perdón, gracias el mitocóndrico Dennis Moncada le propuso en nombre de la dictadura llevarse a los 222 secuestrados políticos. Fue este Minimi, este Minion de la dictadura, el que le dijo al embajador Sullivan, mire, aceptaría a Estados Unidos llevarse a todos los presos políticos. Y no le dijo a los delincuentes que están en la cárcel, le dijo a los presos políticos. Es lo que indica el escrito de esta periodista Kate Apple. Estas son las imágenes que pudimos ver desde el viernes por la noche y al amanecer el sábado y después el relato, el relato que es una joya, lo que nos compartió esta periodista sobre quiénes estuvieron involucrados, cómo se vieron involucrados, cómo fue el tema de los pasaportes. Es más, se dieron cuenta, doña Deikel y amigos, a ver, dos días antes, es decir, el 7 de febrero, estos que están acá son todos los que estuvieron involucrados entre los de Managua y los de Estados Unidos, pero varios de los que están en la fotografía, dos días antes no sabían ni siquiera de qué se trataba porque Lance Herler, entonces director adjunto para asuntos centroamericanos del Departamento de Estado, se había puesto en contacto mediante comunicaciones encriptadas, invitando a varios de sus colegas a una misión solamente con algunos detalles pequeños, traductores, plan de vuelo, pasaportes diplomáticos y 24 horas para estar listos. ¿Qué les parece? Salieron de Estados Unidos y cuando iban arrancando les dijeron vamos para Managua, parece una cuestión de película esto, es un guión de película realmente, pero ocurrió. Vamos para Managua, Nicaragua en este avión y vamos a traer de regreso a más de 200 personas que están presas allá y entonces comenzaron cada uno de ellos a jugar un rol. Esta imagen la miramos hace meses, en febrero, el 9 de febrero del 2023, pero estas imágenes no, estas imágenes son nuevas y aquí, perdóname que deje ahí esa imagen congelada. Lamentablemente, en el primer plano está un delincuente. Ese Humberto Pérez Largaespada, paramilitar del norte del país, es Alapa, el que está de camisas a cuadritos rojas, ese que está, el que está al lado de él es el doctor Francisco de Víctor de Zacasa, que no se ve, pero el de bigotito, camisa cuadros roja, cuadro pequeño, ese es el delincuente Humberto Pérez Largaespada, paramilitar allá en Alapa. Y no lo digo yo, lo dice su comunidad, ahí están varios rostros de los que ustedes conocen, el que está de azul levantando los dos dedos, es un, ya le voy a decir cómo se llama este, este amigo nuestro, que lo hemos entrevistado acá también, fue uno de los que entrevistamos, una vez que tuvimos la oportunidad de tener los contactos con cada uno de ellos, porque la verdad es que nosotros, se llama este amigo de camisa azul, creo que estoy buscando, no quiero dar el dato, no quiero dar el dato equivocado, bueno, le conocen como el churro, no encuentro el nombre exactamente ahorita del amigo, pero sí, ahí está también Noel Vidaure, ahí están varios, ahí están varios de los que ustedes conocen, esta es la trayectoria del avión, cuando salió de Managua, ahí está Juan Lorenzo Holman también en la fotografía, ahí está Yu Branzuazo, allá fue, al fondo, aquí a la orilla está Víctor Huotinoco también, allá se miran Juan Lorenzo Holman, Pedro Joaquín Chamorro, Cristiana Chamorro, parte de las imágenes que vimos el sábado de nuevo, como un regalo de saber qué fue lo que pasó del otro lado, del otro lado, cómo reaccionaron algunos de los excarcelados, hay un sorbo que hizo José Cardoso el sábado, pero vamos a poner un par de de entrevistas que logramos con los excarcelados, les preguntamos, qué sintieron ahora que ya conocen, qué pasaba mientras ustedes iban en los buses, mientras ustedes se preguntaban para dónde, para dónde iban, Miguel Mendoza nos contó lo que sintió y también la reflexión que tuvo al momento de conocer los detalles de la nota de la periodista Kate Apoge. Escuchemos a Miguel Mendoza. Bueno, la primera reacción es que siempre estuvimos seguros que Estados Unidos no nos estaba dejando solos, que había una presión de este gobierno sobre la dictadura Ortega y Murillo. Conocíamos, habían versiones, especulaciones, pero no contábamos con total certeza y ahora sabemos que es cierto que a Estados Unidos pues se le acercó la dictadura por medio de su canciller y de ahí empezaron las negociaciones. Desde que nosotros obtuvimos o nos entregaron en el aeropuerto y hay una de esas fotografías, el pasaporte, pues ahí se reveló parte de de este tipo de arreglo como porque el pasaporte tenía cuatro días de vigencia, lo habían hecho contra reloj, era una foto vieja a mí en mi pasaporte, igual que muchos de los que nunca habían tenido pasaportes fueron tomadas fotografías policiales de las que de las que nos hicieron pues tantas veces allá en el Chipote y en las otras cárceles al resto de los amigos y en Washington cuando nosotros aterrizamos ese día yo pregunté y uno de los funcionarios de la Casa Blanca me dijo fue un éxito por el sigilo que mantuvimos aquí nadie supo todos teníamos que estar conscientes de que si algo fallaba si dábamos declaraciones el régimen podría cancelar la libertad de ustedes pues íbamos a un país nuevo no sabíamos en qué condiciones se suponía que nos iban a ayudar pero sea lo que sea era un exilio pues ya había mucha gente que estaba como muy angustiada de decir bueno dejo a mi familia dejo todo y no tengo perspectiva de qué va a suceder de alguna manera eso también ahí estuvo presente pero en mi caso esto fue tremendamente secundario lo que sí me extrañó profundamente que nos despatriaran a Estados Unidos yo creí que iba a ser a Colombia o a Chile o a Costa Rica o a México un lugar así nunca me imaginé que fuera Estados Unidos y ya cuando me senté bueno ya cuando el avión iba a despegar que cantamos el himno nacional como está ahí y que había mucha euforia ya cuando íbamos volando sí ya me empecé a hacer las preguntas bueno qué vas a hacer y pregunta Gerardo López ¿dónde está hoy el paramilitar de Jalapa en Estados Unidos? en el imperio al que tanto dicen odiar como dice la canción de Calachineca al que tanto ha maldecido a los Estados Unidos lo que dijo Miguel Mendoza en su reacción y pueden ver el sorbo que hizo José el fin de semana completo es que en el relato de la periodista se indica que hubo un impase y que ese impase casi lo bota todo es más hubo un momento en el que uno de los desterrados sin mencionar lógicamente quién es estaba dando vueltas doña Díquel en la pista daba las vueltas en la pista y pensaba que si se montaba o no se montaba o sea a la hora del avión caminaba a la hora del avión volvía iba volvía iba y pensaba si se montaba o no se montaba su duda y su movimiento tenía inquietos a los matones de la guardia sandinista que llegaron encapuchados y con fusiles de alto calibre custodiando a todos los secuestrados y hubo un intercambio ahí en la pista entre ese escarcelado y un guardia que le dijo hey o te calmás o va de regreso y entonces eh 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 intervinieron o intervino uno de los funcionarios eh de Estados Unidos para decirle porque eso si eso se daba iba a haber el reclamo de todos los que estaban ahí y se iba a armar la de San Quintín y entonces ahí se caía todo es más hay gente que en el relato dice que hasta el último momento podía suspenderse podía suspenderse la operación aquí están buscando los ahí en esa última fotografía están buscando los pasaportes en esta parte están buscando los pasaportes recién hecho calientito iban cuatro días y aquí viene póngame por favor doña Aníquel en pantalla póngame la pantalla por favor aquí vienen las cosas que uno dice a ver sapos se nutre ustedes que nos están viendo su comandante dijo que esto fue de un momento a otro de repente hace cínica un hálito de bondad profunda e infinita la alcanzó la atrapó y dijo y por qué no se lo llevan a todos y nos dejan tranquilos esto si lo vemos de esa perspectiva se contradice con aquel los hijos de perra se acuerdan los hijos de perra ahí está el sorbo en el sorbo de José está eso porque el 9 de noviembre del 2021 Ortega furibundo porque la gente no salió a participar de su sainete llamó hijos de perra a los secuestrados políticos y dijo en ese momento se los deberían de llevar a los Estados Unidos porque no se los llevan ya estaba él pensando en que en algún momento iban a dar ese paso hacia adelante cuando se tiró el cuento ya cuando ya se habían ido los secuestrados dice que no pidieron nada a cambio y que fue Rosario la que se le ocurrió y que entonces de un momento a otro comenzaron a hacer todo el papeleo falso el documento dice que de finales de enero o de mediados de enero había un contacto y que el embajador Sullivan cuando Moncada le dice que se los puede llevar el embajador corre para los Estados Unidos y dice bueno a ver que que respuesta le dan y dice Ortega después yo nunca pensé que iban a responder tan rápido todo todo una sarta de mentiras y aparte de ello dice la especulación es que pedimos a cambio no pedimos nada y menciona eso es como cuando te lo voy a poner de la siguiente manera el ejemplo eso es como cuando te tienen en un video voy a poner el ejemplo porque es real ya me acordé el tal padre es la kit que era un crítico de la dictadura y de un momento a otro se convirtió y andaba con una guitarra cantando el gabio en navajado y no sé cuántas estupideces más cuando cambió de opinión repentinamente confiesa hay que decirlo de esta manera confiesa que es lo que tienen en contra de él y se cura en salud porque dice para los que creen que me tienen en un video chuchando cuando se refiere chuchando es teniendo relaciones sexuales con alguien no es por eso que cambié entonces voy a decir a ver espérate yo no he pensado nada de eso espérame espérame yo no he pensado nada de eso porque me están diciendo eso ah ah ya es como que saliera el obispo de de león sándigo diciendo a ver yo no cambié ni le hago upa la dictadura por lo que está en la computadora porque en la computadora no hay nada o sea a ver no te me adelantes tanto tranquilo pero si hay una cosa que es muy importante que Ortega dijo en aquel momento y es que dice Ortega dice no es que no les pedimos que nos quitaran las sanciones pero porque te adelantas también a eso y extrañamente y ustedes lo han visto yo también desde que salieron los 222 de Nicaragua que otras sanciones han habido fuerte me las cuentan aparte de los desvisados que si bien es cierto es una es una sanción personal de la gente que no puede venir a ver a Mickey Mouse y tomarse fotos con Pluto en Disneylandia pero aparte de eso sanción fuerte contra Nicaragua después de que salieron los 222 no la recuerdo y solamente hago el contexto para que no lo perdamos de vista pero efectivamente el relato es un relato extraordinario parece de un guion de película pero eso fue lo que ocurrió así que si lo miran en Netflix en el futuro podría ser que ese en una miniserie de tres capítulos veamos como fue que se hizo ese operativo que aparezcan estos funcionarios del departamento de estado y les va a dar a Estados Unidos en Managua hablando esto ya es un asunto que yo especulo que podría darse porque está hecho el escrito de Kate Applegate es extraordinario es un guion que solo tienes que montarle imágenes prácticamente para para completarlo así que vimos leímos que pasaba del otro lado y si quieren ver los detalles está la nota en Café con Vos y está también el sorbo que hizo José Cardoso el fin de semana donde hay más testimonios como el de Samantha Girón veamos a Samantha que aquí nos dice qué sintió ella al leer la historia y recordar aquel momento primero me siento demasiado agradecida con las personas de parte del gobierno de los Estados Unidos que estuvieron dispuestos sin incluso conocer detalles sin conocernos sin saber qué es lo que iban a hacer para colaborar con pocos detalles ellos dijeron sí vamos a ir e incluso nos vamos a arriesgar poniendo sus propias vidas y su integridad también en riesgo quiero decirte que ayer que se publicaron las primeras fotos yo sentí como pasaba como una corriente por todo mi cuerpo y en ese momento sentí un nudo en la garganta y regresé en ese mismo instante en el instante en el que me bajé de ese microbus y estaba subiendo al avión me sentí muy emocionada pero también despertó en mí ese dolor del destierro y más noche porque en ese momento andaba en la calle leí en confidencial logré leer el artículo completo que se publicó y realmente estaba suelta en llanto porque la manera en que ellos lo percibieron con esa emoción también nosotros en su momento parte de los relatos puedes escucharlos todos los que tenemos y las reacciones en el sorbo que hizo José Cardoso el fin de semana ahí está en nuestro canal de YouTube en Café con Voz Don Mario Vallecillo e Ivonne Worley les están recordando ustedes siempre que es importante que para adquirir su póliza de seguro médico no se deje engañar con aquello de cero dólares porque no todos califican para los cero dólares para una cobertura adecuada y además de eso les advierten que a la hora de presentar sus taxes si no ha hecho lo correcto al momento de comprar su póliza usted puede pagar grandes cantidades de dinero y meterse en un serio problema cuando usted piensa en un seguro médico debe preguntarse si el que va a adquirir sus doctores están cubiertos por el plan sus medicinas están cubiertas por el plan pero además recuerde que requiere tener un estatus legal para y además un ingreso según su grupo familiar para adquirir su seguro médico entonces la amiga y don Mario Vallecillo le recuerdan que en Bemaralof Insurance están esperándole para que usted esté tranquilo porque no va a ser víctima de ningún engaño va a estar tranquilo porque sus médicos van a estar cubiertos por el plan que usted adquiera y sus medicinas también van a estar cubiertas no va a tener que estar pensando en que si lo hizo mal va a pagar más taxes ahí están los teléfonos los que usted puede marcar en el caso del doctor Mario Vallecillo 305 439 6524 en el caso de Yvonne Worri 954 662 99 40 ahí tiene los seguros que usted puede adquirir y además de eso recuerde los trámites migratorios no está el de la pero recuerde que los trámites migratorios personales durante todo el año usted puede tenerlos a la mano con don Mario Vallecillo doña Yvonne Worri y Bemarav Insurance bien por otro lado este fin de semana también conocimos imágenes de los 12 sacerdotes que fueron desterrados por la dictadura o con celebrando una misa en la basílica Santa María la Mayor en el Vaticano Santa María la Mayor y van a ver las imágenes ustedes que se de una cuenta de tip top apareció esto la basílica Santa María la Mayor es una de las cuatro basílicas papales de Roma es más es la iglesia en la que el Papa Francisco quiere ser enterrado y es el lugar donde el Santo Padre suele rezar antes y después de cada uno de sus viajes internacionales aquí estamos viendo a los 12 sacerdotes vestidos con las usuales casullas moradas del tiempo de Adviento y hay otras imágenes que ustedes van a ver con la casulla rosa propia del tercer domingo del tiempo litúrgico llamado también domingo de Gaudet o de la Alegría aquí tienen las imágenes por primera vez desde que fueron desterrados de los sacerdotes Manuel Salvador García José Leonardo Urbina Rodríguez Jaime Iván Montesino Sauceda Fernando Israel Zamora Silva Osman José Amador Guillén Julio Ricardo Norori Jiménez Cristóbal Reinaldo Gadea Velásquez Álvaro José Toledo Amador José Iván Centeno III Pastor Eugenio Rodríguez Benavides Yesner Cipiano Pineda Meneses y Ramón Angulo Reyes Estas fueron imágenes divulgadas el fin de semana luego que la dictadura decidió desterrarlos y el Vaticano los recibió allá y nos alegra mucho que estén están en la ciudad de Roma fuera del Vaticano ¿verdad? los sacerdotes nos alegra mucho verlos pero nos duele mucho su destierro el infame destierro a los que la dictadura los mandó simplemente por que así se les ocurrió no han cometido delitos simplemente les dijo váyanse porque yo no quiero que estén aquí tienen que darle gracias a Porras de que no lo fusilaron doña Edikel también los doce sacerdotes al magnánimo Porras tienen que darles las gracias también ¿no? increíble a propósito la doctora Marta Patricia Molina autora de la investigación Nicaragua una iglesia perseguida compartió en su cuenta de esto que indica con la fotografía de los mismos sacerdotes que el 2023 es el año más funesto o ha sido el año más funesto para la iglesia católica veamos desde el año 2018 hasta el 2023 la iglesia católica ha soportado 740 ataques en su contra solamente el año 2023 se realizaron 275 agresiones podemos calificar este año como el que más ataques en contra de la iglesia católica en el quinquenio reciente visita o mejor dicho acompaña su mensaje con las fotografías de los sacerdotes que les acabamos de presentar y a propósito también de sacerdotes hoy está cumpliendo 501 días de haber sido secuestrado Monseñor Rolando José Álvarez Lagos 501 días veamos la doctora Molina como lo compartió en su cuenta de X ayer 500 días secuestrado por la dictadura Ortega Murillo 500 días sin celebrar la Eucaristía misas 500 días sin confesar 500 días de no realizar ningún sacramento 500 días de no guiar a su rebaño después será el lamento y rechinar de dientes de los Ortega Murillo y su jauría compartió la doctora Molina en su cuenta de X increíble 500 días 501 días hoy ya que Monseñor Álvarez no está a la vista nuestra y está secuestrado por los mostrencos Ortega y Murillo Nacatamal Nica Nacatamal Nica está esperando que usted se quite el antojo se quite las ganas del bocadillo del platillo nicaragüense o de los productos nicaragüenses que ellos les pueden hacer llegar hasta la puerta de su casa 786-488-5553 es el teléfono o entra el código QR que tiene en el banner para que lo lleven al menú y usted lo pida pida todo lo que desee pida todo lo que quiera y se lo llevan hasta la puerta de su casa acá en Estados Unidos o en Canadá disfrute de la sazón nicaragüense con los productos que le puede llevar hasta la puerta de su casa Nacatamal Nica y dele me gusta al programa sus me gusta nos ubican siempre dentro de los más vistos más gustados en redes sociales y plataformas digitales metas en la dinámica y apóyenos para que este programa sea de las primeras recomendaciones que tenga cualquier persona que quiera saber sobre Nicaragua en las plataformas digitales y súmese a la familia de los Patreon www.patreon.com pleca café con voz www.patreon.com pleca café con voz usted puede ser un aliado directo de este programa y romper juntos el muro de la censura que los mostrencos Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida nación desde 3 dólares mensuales usted puede aportar y ser aliado nuestro para que Nicaragua siga informándose y que sigamos luchando juntos por recuperar nuestra libertad seguimos con temas de la iglesia monseñor Silvio José Máez que nos está viendo y le mandamos un abrazo un saludo con mucho cariño siempre en el evangelio de ayer que tenía que ver con la presentación de Juan el Bautista que solamente se presentó o estuvo delante de la delante del pueblo de Dios antes que Jesús pero no quería ser el protagonista porque no le tocaba él no era el Mesías él era nada más un testigo y en el texto de ayer en el evangelio indicaba que hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan este vino como testigo para dar testimonio de la luz para que todos creyeran por medio de él él no era la luz sino testigo de la luz un señor Báez indicó que nosotros como testigos de la luz debemos esparcir esperanza esparcir alegría esparcir confianza no pesimismo tenemos que contagiar de la rebeldía evangélica de la luz frente a las tinieblas de la verdad contra la mentira y oponernos a todo aquello a todo aquello que atenta contra la dignidad contra la dignidad del ser humano veamos como testigo de la luz debemos esparcir esperanza no pesimismo esforzarnos en hacer felices a los demás no en hacerlo sufrir como testigo de la luz debemos ir por la vida contagiando la rebeldía evangélica la rebeldía de la luz frente a las tinieblas la rebeldía del evangelio que nos lleva a denunciar y a oponernos a todo lo que atenta contra la dignidad del ser humano Juan Bautista esta maravillosa figura que antecede la llegada de Jesús nos recuerda que quienes ya hemos creído en Jesús debemos vivir en la luz y ser testigos de la luz añadió que en las sociedades oscurecidas por el nepotismo por la irracionalidad y por la violencia a los testigos de la luz no les va bien en esas sociedades lógicamente que estamos ahí entre las sociedades en las que el oscurantismo se ha impuesto de manera brutal Juan el Bautista de hecho fue decapitado por órdenes de Herodes indicó Monseñor Báez que al testigo a veces se le trata con indiferencia y hasta con ingratitud pero son parte de los tragos amargos que deben de sentir o que deben de saber absorber en su vida los testigos de la luz con tal de pararse frente a la mentira y desnudarla decir la verdad siempre en las sociedades oscurecidas por la maldad la mentira la irracionalidad la violencia a los testigos de la luz no siempre les va bien de hecho Juan Bautista acabó martirizado Herodes en la cárcel mandó a decapitarlo un poco más adelante el testigo se siente débil y limitado muchas veces el testigo de la luz comprueba que su fe no encuentra apoyo ni eco a veces ni en la iglesia ni en la sociedad incluso se ve rodeado de indiferencia de ingratitud o de rechazo por eso es que el evangelio de hoy dice que desde Jerusalén que era la capital de la provincia de Judea las autoridades religiosas enviaron una comisión de sacerdote y levita hasta el río Jordán donde estaba Juan no para escucharlo no para dejarse iluminar por su palabra sino para investigarlo para interrogarlo para espiarlo y eventualmente poder desautorizar su misión así actúan las tinieblas explicaba el obispo auxiliar del arquidiocese de Managua que el miedo a Juan el bautista de parte de los poderosos es porque Juan con lo que hacía ya invitaba a la gente a tomar decisiones es decir viajaban desde el lugar en el que estaban hasta el río para que él los bautizara había un movimiento de hecho la gente superaba su miedo su parálisis e iba donde estaba Juan es decir para los poderosos estaba tornando el tipo demasiado peligroso quien es este tipo que mueve gente que hace que la gente vaya al río y que siquiera bautizar con él y es porque para los poderosos todo movimiento toda movilización cualquier agrupación que les pueda que está fuera de su control definitivamente les causa no miedo les causa terror veamos porque en torno a Juan había comenzado a surgir un movimiento popular muy llamativo que preocupaba a quienes tenían el poder porque mucha gente se iba hasta el río Jordán donde él estaba superando obstáculos y miedos gente abierta una nueva esperanza y esto preocupaba en Jerusalén las iniciativas de las periferias siempre resultan sospechosas para quienes están en el centro dominándolo todo no lo olvidemos todo proceso de concientización o de movilización popular produce mucho miedo en los poderosos por eso los pueblos no deben desmayar en su esfuerzo por informarse organizarse y alzar la voz aunque su voz parezca como la de Juan una voz en el desierto y aquí un mensaje para aquellos que no entienden que el servidor como Juan Juan sabía que él no era a pesar de que era rodeado por multitudes también sabía que no era ni se le iba a robar el mandado a Jesús no podía hacerlo porque sabía que el protagonista no era él y Monseñor Bay decía que el que quiere ser protagonista no es aquel que quiere estar por encima de los demás y esto para los liderazgos políticos entre comillas el que quiere ser testigo de la luz y servir a Dios no está pensando estar en la primera fila está pensando en que la luz sea el centro el centro de todo veamos como lo explica los testigos auténticos de la luz son como Juan Bautista Juan no se da importancia no busca llamar la atención sencillamente vive su vida con autenticidad se ve que Dios ilumina su existencia y él irradia la luz de Dios en su manera de vivir y de creer quiere ser solo testigo de esta luz esta es la grandeza de Juan Bautista los profetas no surgen acumulando méritos o poniéndose títulos o colocándose por encima de los demás sino como Juan aceptando sus límites bajando hacia el pueblo para servir a Dios en medio de la gente los profetas se diluyen en la pobreza todos conocemos la frase de Juan es necesario que yo disminuya para que él crezca este Juan los grandes líderes son así no lo saben todo ni lo pueden todo no se consideran indispensables ni se creen mejor que los demás ¿qué les parece? el que tenga oídos para oír que escuche que oiga que reflexione los grandes líderes no no están ahí para sobresalir encima de los demás están para servir ojalá y que lo entiendan ojalá y que lo entiendan allá en las en Sweetwater en la 105 00 West Flagler está el mejor consultorio que usted puede visitar para que su sonrisa esté sana para que su sonrisa esté saludable y para que usted pueda mostrarla siempre plena y orgullosamente 305-223-7766 ahí está el teléfono para que usted llame y haga su cita con el equipo del doctor Maxwell Cárdenas y que entonces pueda sonreír siempre 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 plena y orgullosamente Sweetwater Dental Clinic está esperando por usted hoy 18 de diciembre es Doña Dicke el día de nosotros no es día de los enamorados no es eso no es día de los miles de nicaragüenses y de los miles millones de ciudadanos en el mundo que son migrantes en el caso de los nicaragüenses más del 10% de la población desde el 2018 para acá ha salido pero antes de eso centenares de miles de nicaragüenses ya habían salido de Nicaragua por diversas circunstancias en los 80 en los 90 en los 2000 hoy es día internacional de la persona migrante veamos como Braulio Abarca del colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más describe lo que ha pasado con los migrantes nicaragüenses y las dificultades que se encuentran al salir de nuestro país desde abril de 2018 aproximadamente 700 mil personas nicaragüenses se han tenido que desplazar forzadamente debido al asedio hostigamiento así como también a las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por la dictadura en Nicaragua la mayoría de estas personas se encuentran en diferentes países tales como Costa Rica Estados Unidos México y España y las condiciones en las que se encuentran las personas desplazadas forzadas son difíciles debido a la falta de acceso a derechos económicos sociales y culturales antes de tomar esta difícil decisión de exiliarse las personas nicaragüenses desplazadas forzadas han denunciado persecución estigmatización criminalización así como también el despojo institucional de sus derechos humanos la mayoría la mayoría de estas personas que han tenido que salir del país han sufrido un desplazamiento interno previo antes de poder buscar refugio o asilo en un tercer país un abrazo a los miles de nicaragüenses que hemos tenido que salir de nuestro querido territorio por la represión por la persecución política o porque no hay presente ni futuro siempre objeto de reflexión el tema de ser migrante y arrancar la vida en un país distinto lejos de lo tuyo de los tuyos china dos años después ya se cumplieron dos años de que le pegaron una patada en el trasero a taiwán y china la han puesto como la panacea la salvación el régimen dice que si eeuu corta de repente relaciones comerciales con nicaragua china estará ahí para hacer frente para solventar la situación nada de eso de acuerdo a lo que dice esta nota de la voz de américa ha estado ocurriendo y parece que va a ocurrir aunque el presidente daniel ortega hace dos años prometió convertir a china en uno de los principales cooperantes y socios comerciales de nicaragua los informes del estatal banco central reflejan que el comercio con pekín se mantiene estancado los grandes socios comerciales de china continental radican o están situados en el cono sur el economista marco peña explica que en dos años de relaciones diplomáticas las exportaciones de nicaragua hacia china no superan el 1% mientras que las exportaciones a eeuu siguen manteniéndose por encima del 60% el especialista sostiene que aunque nicaragua es optimista en su intención de convertir a china en un socio comercial importante la realidad es compleja por ejemplo costa rica tiene 15 años de relaciones con la república popular de china y aún así su principal el principal socio comercial de costa rica sigue siendo eeuu sin embargo funcionarios nicaragüenses afirman que todo podría cambiar a partir de 2024 con la entrada en vigencia del tratado de libre comercio con china firmaste con el mercado más grande del mundo y ahora que nos toca fortalecernos fortalecer nuestras capacidades las capacidades de nuestras empresas de nuestra industria nicaragua anunció este año la construcción de un aeropuerto y un ferrocarril con la cooperación de china como parte del fortalecimiento de la alianza entre ambas naciones donaldo hernández voz de américa que continuaremos trabajando cuento chino cuento chino sigue siendo un enorme triste cuento chino de la dictadura por aclaración verdad porque acá estoy viendo a lorna que dice porque cardosa nombra presidente ortega esa nota es de la voz de américa no es de jose cardosa el día que jose cardosa le diga presidente a daniel ortega en una nota acá simplemente vamos a tener que hablar con el serio sabe que en nuestro canal en nuestra plataforma en nuestras notas no hay presidente ni vicepresidenta ni policía nacional ni ejército de nicaragua todo eso es una dictadura son usurpadores del poder todo alcanza dictador tirano criminal asesino delincuente lavador de dinero violador todo eso asesínica sin cubullo la señora de los anillos todo eso cabe presidente todas esas cosas no así que por aclaración es una nota de la voz de américa que tiene un estilo una agencia internacional de de mencionarlo de esa forma aquí en café con vos de ninguna manera de ninguna manera no cabe en notas internacionales maria corina machado la indiscutible lideresa de la oposición en venezuela decidió acudir el viernes al a la sala de lo político administrativo del tribunal supremo de justicia de venezuela para solicitar la revisión de su inhabilitación política esa que le impide postularse para ejercer cargos públicos veamos lo que indicó después de haber acudido señalando que este es un paso adelante para cumplir con lo que dice la ley y además para hacer temblar más al bigotudo criminal tirano Nicolás Maduro este es un paso en la dirección de la derrota de Maduro quiero esto dejarlo claro hoy hemos dado un paso inequívoco en la dirección de la derrota de Maduro quiero que los venezolanos esta noche vayan a descansar con esa tranquilidad ustedes saben que sabemos lo que estamos haciendo estamos haciendo todo para lograr ese fin superior el reencuentro de la familia venezolana que regresen nuestros hijos que los venezolanos podamos vivir en dignidad que podamos tener una navidad con esperanza y hoy ha sido un paso en esa dirección los venezolanos yo les pido que estemos alertas atentos porque cada día estamos trabajando en eso aquí nadie descansa son condiciones extremas lo son pero estamos unidos en este propósito es lo que decía María Corina Machado lideresa de la oposición allá en Venezuela hoy el Papa Francisco aprobó una para llamarlo de alguna manera controversial medida o anunció una controversial decisión permitir que los sacerdotes bendigan a parejas del mismo sexo con un nuevo documento que explica un cambio radical en la política del Vaticano al insistir en que las personas que buscan el amor y la misericordia de Dios no deberían estar sujetas a un análisis moral exhaustivo entre comillas para recibirlo veamos como habla de esta controversial decisión la voz de América el Papa Francisco permitió formalmente este lunes a sacerdotes católicos bendecir a parejas del mismo sexo en un cambio significativo de la doctrina vaticana las bendiciones podrán realizarse siempre que no formen parte de rituales o liturgias regulares de la iglesia según un documento oficial de la santa sede aprobado por el Papa cuando la gente pide una bendición un análisis moral exhaustivo no debe ser una condición previa para conferirla la gracia de Dios obra en la vida de aquellos que no se dicen justos pero que se reconocen humildemente pecadores como todos los demás la declaración se aleja de un fallo de 2021 en el que la iglesia católica prohibía cualquier bendición diciendo que Dios no puede bendecir el pecado James Martin sacerdote jesuita en primera línea para la acogida de los homosexuales describió esta medida como un gran paso adelante en el ministerio de la iglesia hacia las personas lgbtq reconoce el profundo deseo de muchas parejas católicas del mismo sexo por la presencia de Dios en sus relaciones amorosas según Mariana Díaz Vázquez periodista corresponsal en Roma la declaración es parte de una serie de pequeñas aperturas del Papa Francisco que de todas formas no van a modificar el núcleo de la doctrina vaticana no hablamos naturalmente de permitir el matrimonio o permitir nada que se le parezca a una unión como el matrimonio podría tener efectos inmediatos que seguramente son a nivel de los fieles que los fieles también comienzan a tener menos prejuicios y a mirar este tipo de uniones de una forma distinta los intentos del Papa de cambiar el enfoque de la iglesia hacia los católicos LGBTQ+, comenzaron en 2013 cuando en respuesta a la pregunta de un periodista dijo quien soy yo para juzgar francisco ha manifestado su apoyo al reconocimiento civil de las parejas del mismo sexo y ha tratado de alejar al Vaticano de parte del lenguaje duro que ha utilizado en el pasado sobre las personas homosexuales al mismo tiempo el Papa no ha cambiado la oposición de la iglesia al matrimonio homosexual vamos a ver que otras reacciones habrá alrededor de este anuncio sobre la decisión del Papa en esta dirección vamos a hacer una pausa comercial amigos televidentes y oyentes cuando volvamos hablaremos sobre lo que ha ocurrido más temprano en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se ha actualizado el informe sobre la situación de Nicaragua ha habido un debate interactivo se acuerdan cuando el mitocóndrico Moncada Denis Moncada le mandó una carta a su par de la dictadura venezolana pidiéndole ayuda para el día de hoy ya saben cerremos filas nos ayudamos nos dicen hoy se dio eso me estaba fijando ya luego la pausa le voy a hacer más comentarios sobre esto que manda saludar Ortega a todos esos países que hoy en el Consejo de Derechos Humanos o se pronuncian en contra de lo que está pasando o simplemente se desentienden Ortega les manda decir saludos a Burkina Faso por su independencia ven nos mandaron saludos desde Nicaragua a la hora que hay un debate interactivo no se suman a las resoluciones se abstienen o hablan en contra es parte de la estrategia de la dictadura que se acuerpa con sus pares violadores de derechos humanos para tratar de salir al paso a los señalamientos vamos a la pausa y volvemos con esto y más antes la familia multiservices de North Miami la familia multiservices de Okichobi y la familia multiservices de Haya Lía taxes personales taxes corporativos item number servicios de inmigración envíos de carga puerta a puerta ahí tienen los teléfonos ahí tienen las direcciones si quiere ir a las oficinas para resolver todo en un solo de un solo jalón como se dice se sienta usted se toma su pino lío con su rosquilla o su café con rosquilla si está de largo llame desde cualquier parte de los Estados Unidos y ponga en manos de la familia multiservices cualquiera de sus problemas porque en la familia multiservices todo es posible sigale dando me gusta al programa y con sus me gusta ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales ya regresamos hola amigos ya saben es el mejor sorbo informativo denle me gusta comparta y suscríase al canal de café con voz nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café es café con voz es café con voz pero no puede también tiene un poco así con voz